Tenemos en línea, y quiero que Ñaki te quedes, porque bueno, el tema económico con Estados Unidos, obviamente para Argentina significa algo, y para el mundo. Tenemos, por supuesto, a nuestro corresponsal, mirá qué lujazo me doy, Luis Rosales, que ya está en línea con nosotros desde Estados Unidos. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás? Ah, no tengo video, ahí tengo video. Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy. Luis, muchísimas gracias por estar acá. Acá estamos ansiosos de hablar con vos, porque, y finalmente ganó Donald. Ganó Donald, y no el pato. Ganó Donald, y no el pato. Acá estoy en la casa de Donald, en la Tram Tower. Está usando más su casa en Miami, últimamente, en Palm Beach, ahí a unos 100 kilómetros de Miami. Pobre, algún lugar tiene el hombre, ¿no? Para caerse ahí. Sí, tiene varios. Claro, mira, ayer estuve en una comida a la noche, a la noche que acá es temprano, a las seis y media ya era la comida. Claro, claro. En un golf que tiene por acá cerca en Nueva York. O sea, tiene muchos lugares donde quedarse, Donald. Y ahora va a tener la Casa Blanca. Claro, además, además. Nada más ni nada menos. Va a ser el inquilino por cuatro años de la Casa Blanca. Solo puede ser cuatro años, porque ya fue cuatro años. Claro. Y solo puede ser dos mandatos. Contame el impacto que tuvo este triunfo en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, a ver, yo trabajo junto con Dick Morris hace años. Dick Morris es el consultor, el estratega de Trump en este momento, pero es uno de los consultores políticos norteamericanos, tal vez más conocidos del mundo, porque ha trabajado en infinidad de campañas aquí en los Estados Unidos, fue el estratega de Clinton, es tal vez, creo que el único consultor que ha terminado siendo estratega de dos presidentes. En general llegan a ser el estratega de un presidente y se retiran o no repiten. Pero Morris repitió, en este caso también porque tiene una relación de hace años con Trump, el papá de Dick Morris era el abogado de los Trumps, de la familia Trump, del papá de Trump y de Donald. Entre otras cosas, las ideas del doctor Eugene Morris, padre de mi amigo, con quien trabajo yo, le permitió a Donald construir esta torre aquí en Nueva York porque concibió la idea, el concepto de comprar el espacio aéreo del edificio al lado. Claro, acá en Nueva York es muy importante tener vista al Central Park, muy importante, los departamentos se duplican, triplican, cuadriplican, si tienen vista o no tienen vista. Es como la vista al mar, la vista al río. Sí, pero lo que pasa es que es tan lindo el Central Park, es muy lindo. Bueno, acá es muy importante la vista al Central Park y este edificio tiene vista al Central Park, justo para este lado no, pero de todos modos, mira, me puse ahí para que vieras todo el perfil nuevo de Manhattan. Parece un cuadro, ahí lo estoy viendo. Es una ciudad tan alucinante Nueva York, es increíble. Y sabés que gracias a la idea de este señor, Donald, compró este terreno y le compró el espacio aéreo al edificio de al lado de Provida, el espacio aéreo al edificio de al lado que es Tiffany's, la sede central de la joyería. Sí. Entonces, que tiene, no sé, algo como 18 pisos. Entonces, Tiffany's no puede construir más de 18 pisos porque el espacio aéreo arriba de eso le pertenece a Donald. Ergo, todos los departamentos, todos los pisos superiores al 18 tienen vista al Central Park y no se la van a tapar nunca. Bien. Este edificio tiene, entonces, en los primeros 18 pisos oficinas, incluyendo las oficinas de la Trump Corporation, donde están los hijos trabajando, o de no, y en los pisos superiores hasta el 60 y algo, donde vive él, son departamentos, algunos con una vista muy linda al Central Park. Bueno, acá estoy. ¿Cómo fue el impacto? Mi amigo Dick Morris, el estratega, lo venía preanunciando, pero era un profeta en el desierto, era casi el único, que decía que venía el resultado por landslide. Landslide. Landslide significa avalancha. Y en política, acá en Estados Unidos se utiliza bastante para describir cuando empieza a generarse un proceso, lentamente primero, como si fuera una avalancha en la montaña. Sí, 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 sí. Los elijan, digamos, a través del colegio electoral, directo. Favorezcan las causas de corrupción. No. Acá se piensa en que los presidentes tienen ese poder para torcer el barco hacia lugares más conservadores o más progresistas. Igual, Luis, estamos hablando de mucho poder. El país va a girar hacia el conservadurismo. Estamos hablando de mucho poder en manos de Donald Trump. Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y pensá que además tienen esa personalidad particular Sí, claro, claro Igual lo que vi, no sé lo que notaste vos, uno lo vio desde acá Que la transición se está desarrollando tranquila, en respeto, bien Muy tranquila, efectivamente, con mucho respeto Con mucho respeto, estuvieron juntos con Biden Es un chiste el que voy a hacer, no se ofende a nadie No sé si Biden se dio cuenta, pero estuvieron juntos Yo creo que algo se dio cuenta, después lo que siguió en la reunión uno no sabe Pero por lo menos para las fotos No, no, sí se dio cuenta, se dio cuenta Estoy haciendo un chiste electoral Que ya no hace falta, pobre Biden Los propios demócratas lo cambiaron Pero bueno, te decía, a todo ese poder Sí Que consiguió en las elecciones, sumarle la personalidad Claro Y sumarle otro dato, que uno diría, es un... Normalmente uno podría decir, no puede ser reelecto Entonces eso puede ser un capitis diminutio, un inconveniente No, no, no O sea, tiene cuatro años para hacer lo que quiere Claro Vos sabés que cuando los presidentes entran en su segundo periodo Normalmente aquí en los Estados Unidos Es decir, cuando no pueden ser reelectos Comienzan a desplegar una serie de programas, ideas Para su legado Para la gloria, para el bronce No tienen que estar preocupados de la reelección De los votos Entonces pueden tomar medidas muy de fondo Así que la personalidad, el carácter Todo el poder político que va a tener Y esto de que quiere trabajar para el legado Va a ser una cosa impresionante Lo que nos espera Vamos a ver Vamos a ver si tiene suerte Para qué lado lo orienta Pero todo hace presuponer que va a haber un Un Trump 2.0 Upa Luis, acá tengo a un experto en Bitcoin Que quiere hacerte una pregunta ¿Cómo no? ¿Qué tal Luis? Un gusto Hola, un gusto, un gusto Iñaki, el vasco Sí, un experto, un profe Sí, ahí he escuchado, ahí he escuchado Luis, viste que Donald Trump hizo de Bitcoin Una parte de su plataforma electoral Y justamente fue una de las cuestiones que le hizo Marcar una diferencia con respecto a Kamala Harris Y lo que estamos viendo ahora en este proceso post-elección Es la conformación del gabinete de Donald Trump Donde se destacan varias figuras que son muy pro-Bitcoin Elon Musk, Vivek Ramaswami Que ha sido candidato a presidente también El próximo secretario del Tesoro ¿Cómo estás sintiendo la gente ahí en la calle? ¿O las repercusiones de esta conformación del gabinete? Porque obviamente para los que estamos en cripto Nos juega muy a favor Pero por ahí está bueno ver la perspectiva de ahí, in situ Bueno, hay de todo en cuanto a la opinión de la calle Los norteamericanos están expectantes Los nombramientos, algunos son muy aplaudidos Otros no se los entiende muy bien En general me refiero a todo Porque tienen algunos antecedentes complejos Y qué sé yo, un par Otros son muy buenas designaciones Alguna idea hay detrás de todo, digamos Pero tenés que distinguir la reacción popular en las redes de los medios Los medios, en su amplia mayoría, siguen siendo absolutamente contrarios a Trump Y van a ser opositores la mayoría de los medios norteamericanos Con excepción de la cadena Newsmax y la cadena Fox, Fox News El resto lo trituran en cuanto pueden Entonces están buscándole el pelo al huevo La quinta pata al gato No sé, no sé qué otro dicho te puedo decir Para que declaren que andan los medios Ahora, anoche, y esto te va a interesar Iñaki Íbamos en el auto a esa comida al Club Trump En una camioneta con algunos trumpistas muy destacados Y gran discusión, gran tema Era qué va a pasar con la burbuja financiera que hay en el mundo entero Y en la economía americana Que parece que desde el 2008 cuando explotó la otra burbuja Del real estate y de las hipotecas subprime y todo lo que nos enteramos Y el mundo entero reaccionó y más o menos apagó el fuego rápido Se ha gestado otra burbuja grande En los últimos años Sobre todo muy alimentado después con la pandemia Y las locuras que hicieron todos los bancos centrales Para tratar de no hundir la economía Por un lado asfixiaban la economía Y por otro lado la llenaban de moneda impresa Y eso ha generado unas burbujas gigantes Había un especialista justo en el auto que nos explicaba Y hay muchos que te dicen Ojo que una salida, una descompresión de esto Puede ser la economía virtual Las monedas virtuales, no sé Y están en eso Están en eso Como bien decís vos Hay gente que está dentro de los designados Y de la propia idea de Trump Por lo que fue anunciando en la campaña Ve en tu mundo Una potencial salida para financiar déficit Achicar deuda Sanear la economía Tal vez desinflar burbujas El drama que Y con esto redondeo esta parte El drama que planteaban anoche Es que esta burbuja Que siempre cada tanto se generan No sobre todo Por Superutilización De herramientas financieras En doble, triple sentido Y aceleraciones Plata que se multiplica Ad infinitum Y se presta Y se represta Y se represta Y se represta Bueno, cuando re explota Se demorona todo el castillo de naipes Esto hace que la economía crezca enormemente Casi artificialmente Y después vuelve a la realidad Pero La crisis del 2008 Fue enfrentada por un mundo Que estaba mucho más unido Porque hubo Acciones conjuntas De los Estados Unidos De toda Europa De China De Rusia Ahora En caso de estallar la burbuja Y generarse una crisis mundial El drama va a ser Si no tiran leña al fuego todos Para tratar de Como geopolíticamente Están todos enfrentados Tal vez tiendan O pretendan utilizar la crisis Que se pueda generar Para dañar al adversario Y la humanidad en su conjunto Puede terminar perdiendo y mucho Así que Hay expectativa en eso Y algunos dicen Como te decía Que tu mundo El mundo de las cripto El mundo De la economía virtual Puede ser una potencial salida Luis, hablando de gabinete ¿Un Kennedy en el gabinete de Trump? Sí Un Kennedy rebelde El hijo de Robert Kennedy Robert Kennedy Jr. Hijo De un asesinado Y sobrino De un asesinado Sí, claro Porque es hijo de Robert Kennedy A quien mataron Y sobrino de John Fitzgerald Kennedy El expresidente También asesinado Y de esa dinastía Que es casi como si fuera Ya no Porque No quedan casi Pero era como La familia real británica Los Kennedy Más o menos En su momento era Sí, Jackie Después cuando El hijo de Kennedy Parecía que Era el playboy del momento John John Que murió trágicamente En un accidente de avión Bueno Todo eso Pero además Es un Kennedy Que tiene ideas muy particulares Porque Tiene ideas Muy fuertes Respecto de muchos temas Políticamente incorrectos Los plantea De una forma Que patea el tablero De lo que De lo que La Lo que es Políticamente correcto Y aceptable En temas de salud Bueno Y ha sido designado En esa área Específicamente Dentro de este Esquema de Trump De patear el tablero ¿No? Está pateando varios tableros Encaja Encaja muy bien En el esquema de Donald Claro 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 Él quiere Patear varios tableros Otra Y además está A ver Donald ganó Porque Sintonizó muy bien Con Con un grupo social Mira Cuando ganó en el 2016 Yo me acuerdo Haber estado presente Cuando lo entrevistaron A Dick Morris De la BBC de Londres Dick Morris Fue el estratega Del Brexit También Cuando Gran Bretaña Se fue De la Unión Europea Y Y me acuerdo Que lo sintetizó Es una frase Casi divertida Que decía ¿Por qué ganó Donald Trump En el 2016? Porque encontró Un grupo Social Un grupo Demográfico Nuevo En los estados En la política norteamericana Ah, sí Porque la política norteamericana Todo es Afroamericanos Hispánicos Mujeres Hombres Gays Latinos Estados del Este Estados del Estado Están todos categorizados Si sabe dónde están Cuántos son Sí Descubrió uno nuevo Dice Morris ¿Cuál? Preguntan los ingleses El americano medio Como el americano medio Y sí Descubrió una nueva minoría Que Oh casualidad Es la mayoría Bien Son los americanos Blancos Anglosajones Generalmente Este De clase media El gringo típico Desde hace años Que estaba siendo olvidado Por la política norteamericana Que en general En Washington Le estaban prestando atención A las minorías Y olvidándose De la mayoría Trump le puso Voz En el 2016 Y ahora En el 2024 Nadie entendía Muy bien Por qué eligió A J.D. Vance Como candidato A vicepresidente Y fue precisamente eso Le puso Nombre y apellido Porque él El vice Es uno de ellos Claro Son los gringos Blancos Empobrecidos Por la globalización Son a los que ha perjudicado El hecho de que Todo se fabrica en China O en México Que se fueron montones De empresas Y fábricas acá De Estados Unidos Las cosas están más baratas Pero se fabrican En otro lado Y hay mucha gente Que perdió En esa competencia Esa gente Del centro De Estados Unidos Es el que Lo volvió a votar A Trump ¿Vos sabés Cómo se llama Ese lugar Donde viven Todos ellos Que es Estados Unidos Le dicen El fly over country Es decir El país Que sobrevolamos Cuando vamos De una costa A la otra Y ahí viven No sé 150 millones De los 300 Claro Es un número Luis me encantó Me quedo con este cierre Por supuesto Que de acá Hasta el 20 de enero Te vamos a volver A llamar Porque vamos a tener Muchas noticias Seguramente Seguramente Y vos lo contás Y lo relatás Desde adentro Y lo contás muy bien Gracias Luis Bueno Muchas gracias Abrazo enorme Un gran saludo A todos los argentinos A través tuyo Gracias Abrazo Hablamos con Luis Rosalos Que es un experto Y está allí Allí En donde todo está pasando Y a